Música Mi nombre es Jorge Gutiérrez Gutiérrez, soy ingeniero civil de profesión especializado en el campo de la ingeniería sísmica y me correspondió el honor de ser vicerector de investigación en un periodo de dos años, de 1994 a 1996. Un país como el nuestro, un país de desarrollo, es fundamental. Es fundamental crear conocimiento propio y, por supuesto, trasladarlo a las necesidades y a la práctica en el país, resolver problemas nacionales. En eso le poníamos mucho énfasis, en la época en que yo fui vicerector, a que se enfrentaran problemas nacionales y se resolvieran de una manera rigurosa, científica, que permitiera que ese conocimiento llegara a las necesidades sociales del país. La Universidad de Costa Rica abarca prácticamente todos los campos del conocimiento, eso es muy importante. Y en prácticamente todos los campos del conocimiento, la universidad tiene investigaciones de relevancia para el país y para el mundo. De manera que el aporte es fundamental, es creación de conocimiento con base en nuestra realidad nacional, que es aplicado para resolver problemas y enfrentar necesidades de nuestra población. Es una oportunidad propicia para extender un caluroso saludo a la vicerectoría de investigación, que a lo largo de estos 40 años ha sabido fortalecer y proyectar la investigación en nuestra universidad como investigación relevante para el país y para la región. De manera que para mí fue un verdadero honor participar durante dos años en este esfuerzo sostenido y constante que tanta gente brillante ha mantenido a lo largo de estos 40 años y obviamente extender el saludo a los verdaderos actores de este proceso que son los investigadores, ya sea en centros, institutos o en las mismas escuelas y facultades en donde se están haciendo un trabajo realmente relevante. Gracias por ver el video.